Quiero explorar mi corazón para olvidar un viejo amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a olvidar antiguos besos, en los besos de otra boca Y su amor fue flor de un día, porque causé siempre esta cruz de preocupación Quiero con lo lógico pasar, para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar Y nos da la orgía de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, pregare en la rosa plantar, me mi cubre Y me abandoné a tu canto, quizás a ti te quiera igual, a tu amor se lo tienta Sufre mi alma de pantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y cinco estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy, corrí de pelo para ahogarlas de una vez Quiero con lo lógico pasar, para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar Y escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto, le hablará de amor Hermano, yo no quiero remarcarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud ¡Gracias!